Y un grupo de propietarios de transportes extraurbanos llegaron a la Corte de Constitucionalidad a adversar el sistema prepago que el gobierno intenta imponerles. Los empresarios del transporte extraurbano fracasaron en su intento de convencer a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad de dar marcha atrás con la implementación de la tarjeta prepago para este sistema de transporte. Y es que ni siquiera pudieron dirigirse a los magistrados, pues no cumplieron con los requisitos para la audiencia programada para hoy. ¿Ya no podría haber otra vista pública? ¿Qué es lo que hiciste? Pues en este caso lo dudo, lo dudo, pero sería el tribunal el que debería de decidir, ¿verdad? Pese a la declaración de corte, los abogados de los transportistas culparon al gobierno de la suspensión de la vista pública. Así justificaron su propia falta ante cientos de transportistas que les esperaban afuera. Y quienes desde de tempranas horas contestaban por el tema. A que el Estado no se presentó, y en este caso se le informa a la gente que el Estado no se presentó porque el Estado debería defender públicamente su posición y no lo hizo. Los inconformes con mantas, silbatos, consignas y música llevaron su reclamo a casa presidencial. Aunque el presidente Otto Pérez les ofreció buscar una solución, habla de las bondades del sistema prepago. El estudio que tenemos es mucho más caro para ellos. Toda la evasión que se hace, el poco control que existe, el asalto que hay a los mismos buses y las extorsiones que se le dan a los mismos conductores por estar manejando el dinero en efectivo. En lunes los transportistas serán recibidos por el mandatario. Por Nuevo Guatemala en Paz, Cladis Ramírez y Jorge Hernández.